Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien en esta tarde de domingo. Para el Museo de la Mujer y su fundadora, la doctora y directora Patricia Galeana, es un honor darles la bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. Les recordamos que la instalación del museo, las instalaciones físicas, se encuentran en República de Bolivia, número 17, Colonia Centro, donde esperamos poder verles próximamente en cuanto las condiciones sanitarias nos lo permitan. Y les recuerdo también que pueden estar en contacto con el museo a través de nuestras redes sociales, que en el caso de Twitter es arroba museo de la mujer, todo junto y en minúsculas, en Instagram arroba museo de la mujer CDMX, también todo junto y con minúsculas, y por supuesto en el Facebook y en nuestra página electrónica, que es www.museodelamujer.org.mx, igual todo con minúsculas. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la actividad de hoy, que es una conferencia en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Y vamos a escuchar una conferencia, sin duda, muy interesante, muy necesaria para seguir reflexionando sobre esta problemática social. Y es una conferencia que nos ha preparado el licenciado Alonso Hernández. Les voy a leer brevemente algunas cuestiones del currículum del licenciado Hernández. No le voy a hacer justicia a todo lo que él ha hecho, pero bueno, es solamente para dar una introducción de quién es este extraordinario ponente. Entonces, bueno, les comento que el licenciado Hernández estudió la carrera de Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha sido co-coordinador de la red Orgullo 31, de la red Orgullo por la Igualdad y la Diversidad Sexual, del Centro de Investigación y Documentación de las Homosexualidades, y también ha sido coordinador del Grupo 44 de Amnistía Internacional para la Sección de México. También coordina el Seminario Histórico LGBT+, mexicano, es director de Archivos y Memorias Diversas, administrador del obituario LGBT+, mexicano, y actualmente también coordina las tradicionales charlas del Taller de los Martes en el Foro Cultural y de Activismo para la Población LGBT+. Esta tradición fue de estos talleres, empezó desde 1987, así que, bueno, el licenciado Hernández ha sido un activista y promotor de este tipo de charlas desde esos tiempos. Ha participado también en las Marchas del Orgullo desde 1995 y se integró a los comités de organización en el 2009, en el 2002, en el 2013 y en el 2014 también. Fue fundador de AMAI, que es la Organización Latinoamericana de Archivos, Museos, Acervos e Investigaciones sobre la comunidad LGBTIQ+, y es militante del grupo Guerrilla Gay. Ha publicado muchísimos textos sobre derechos humanos e historia de la comunidad LGBT+, tanto en revistas como SOS, Atractivo, Atracción para Hombres, Ser Gay, Boyan Toys. También ha publicado un capítulo sobre la historia del movimiento LGBT para el libro Para Entender la Diversidad Sexual del Grupo Musas de Metal y también ha publicado varios capítulos en otro libro que se llama Demolición de Género, coordinado por Edgar B. Bryan. Y un último artículo suyo en una segunda edición que se escribe con J de Michael Schellesser, Hábitats en Peligro de Extinción, Baños de Vapor, La Alameda y otros parques. Ese es su último texto. Actualmente está coordinando Todos Somos Compilatorios de Trabajos Historiográficos y desde hace 13 años, bueno, pues también está dando cuenta del Seminario Histórico LGBT+, Mexicano. Y bueno, yo les decía, no le voy a hacer justicia a todo lo que el licenciado Hernández ha hecho. Esto es brevemente un poquito de su labor que, bueno, ha estado involucrado en el movimiento tanto teorizando como activista y pues le doy la palabra, licenciado. Es un gusto, un placer estar aquí con usted y pues en cuanto usted esté listo podemos empezar la escucha de su ponencia. Muchas gracias, muchas gracias, querida. Bueno, quiero agradecer al museo de la mujer por este espacio que nos brinda y esta vez traje un tema singular y particular que tiene que ver con historiografía, que tiene que ver con fuentes, pero también tiene que ver con la palabra odio que es un tema singular para esta fecha que es el día de mañana, que es el día internacional de lucha contra la homofobia, bifobia, transfobia, lesbofobia en general. Y bueno, pues, quiero compartirles esta presentación que realicé y que espero les sirva. Hace algunos años, en los martes del taller que hacía el grupo Guerrilla Gay, un 15 de mayo, Javier Lizárraga Cruchaga, antropólogo físico y que es teórico de la antropología del comportamiento humano, comentaba que no existía la historia LGBT en México. Bueno, no existía la historia gay en México. Eso hace como 30 años que se mencionó. Y esto me provocó para cambiar de carrera de derecho a historia y empezar a indagar sobre el pasado de, para empezar, la identidad gay, que es la identidad con la que yo me asumo. Pero poco a poco fui descubriendo que es un proceso histórico con muchos silencios y que está basado también en muchos documentos donde no somos la primera voz. Vamos a empezar a preguntarnos ¿para qué se construye la historia LGBT? ¿Qué función tiene? Algunos pensamos que importa porque debemos de saber de dónde venimos, a dónde vamos, cuál es el proceso en que nos encontramos en un espacio-tiempo para podernos justificar en algún momento histórico para explicarnos a nosotros o incluso digo y suele suceder hasta para ligar con la persona de al lado. Parece que todo se vale a la hora de estudiar e indagar e investigar. Pero realmente ¿qué es lo que nos motiva construir una historia, una narrativa LGBTTI en nuestro país? Insertarnos en los procesos, normalizar nuestras identidades y cada uno de los investigadores que se van formando y que se van folgeando va encontrando ese leitmotiv del por qué uno está haciendo historia y el segundo el para qué lo está haciendo. Algunos incluso lo pueden hacer por ocio, tal vez los más ahora en tiempos de pandemia, los menos cuando la labor educativa o una serie de trabajos nos impide la investigación como suele suceder. ¿Cómo se construye la historia LGBT en México? Bueno, tenemos fuentes históricas, las primarias y las secundarias que las abordaremos más tarde, la curiosidad que es tan importante para abordar esas fuentes, las preguntas que hay que hacerles el por qué, para qué, qué relación hay, cuál es el contexto y desde luego el consejo que me daba mi abuela que sirve también para la construcción de la historia y es piensa mal y acertarás. Y desde luego todo implica una metodología donde la disciplina, el orden, la tenacidad, la resistencia, la frustración porque luego uno no encuentra los documentos o uno se entera que esos documentos desaparecieron o se nos murieron nuestros informantes. Bueno, a todo eso hay que tener gran resistencia y sobre todo no ver las cosas de color negro o de color blanco. la cuestión monocromática no vale para la historia. La historia está hecha de negros, blancos y grises, algunos más aperlados que otros y desde luego la paciencia. Indudablemente la paciencia es lo que nos hace ser historiadores. Sin paciencia no llegamos a ningún lugar. Y bueno, después de todo esto viene siempre la historiografía. ¿Qué es esto? Cuando nosotros escuchamos la palabra historiografía decimos híjole, esto y el marco teórico es lo que me hacen sufrir. La historiografía nos ayuda sobre todo a evitar descubrir el chocolate aguado, el hilo negro, nos ayuda a saber cuáles son los rumbos que han tomado otros investigadores sobre los temas que nos interesan. Puede ser que nos haya interesado la construcción de la identidad gay o la historia de las marchas o el proceso en el cual las personas trans pudieron hacer valer su identidad. Y en todo eso tenemos que ir viendo quienes han escrito antes sobre el tema. Suele suceder en la historia como sucede en la literatura que hay alguien que ya lo ha abordado en tiempos pretéritos o en tiempos muy cercanos. Y esto no nos tiene que provocar frustración alguna. ¿Por qué? Porque nuestra mirada es única porque nuestra visión nos puede permitir darle la vuelta a ciertas preguntas e indagar en archivos o en fuentes que no habíamos consultado. Y es muy curioso porque parte de nuestras fuentes parte de nuestros archivos tienen que ver con el odio que ha sido parte de nuestra historia. Bueno, pues algunos de ustedes seguramente ya pasaron la materia de fuentes historiográficas. No está de más hacer un repaso porque siempre terminamos confundiendo las primarias con las secundarias. Recordemos que las secundarias son aquellas que ya tienen cierto tiempo que toman finalmente como sus primeras fuentes los documentos públicos o privados, la publicación de periódicos, las memorias, las correspondencias, la obra plástica, las gráficas, las fuentes orales o sencillamente los objetos que vamos dejando como algunos rastros. Y en ese sentido fuentes pueden ser y podemos encontrar fuentes para nuestra historia LGBT desde las placas que ponían en los baños de vapor donde se decía se prohíbe la entrada a uniformados, a perros y a homosexuales. Eso es una fuente primaria, es un objeto, sí. Las secundarias evidentemente son libros donde se compilan todos estos trabajos historiográficos o los artículos que seguramente ustedes habrán encontrado en más de un solo lugar. y como se dice como dice mi abuela o como decía mi abuela ahí les va el botón para la muestra o ya no me acuerdo cómo iba el dicho. Aquí hay algunas fuentes primarias que evidentemente son fuentes primarias donde no no se encuentra el odio de una manera muy este de primera vista está la autobiografía por ejemplo en esta ocasión es la estatua de sal puede haber sido siguiendo mis pasos de Elías Nandino por ejemplo pero bueno Salvador Novo es un poco más conocido y ahí por ejemplo podemos darnos cuenta de cuando narra tanto de las homofobias introyectadas de los propios personajes como de la homofobia que se respira socialmente en las en la primera década del siglo veinte en la segunda década tal vez y cómo se van conformando estas redes de protección a partir del odio en documentos privados tal vez aquí no se vea a simple vista pero este documento pertenece a un libro de firmas que tenía Luis González de Alba para el espacio denominado El Vaquero donde los parroquianos se amparaban ante los artículos de la constitución mexicana para decir que tenían todo el derecho de reunirse que eran ciudadanos mexicanos con todos los derechos y todas las libertades y que la constitución les garantizaba sus derechos esto también tiene que ver con una historia del odio con la historia que tiene de las razias con la historia de la policía con la historia de los chantajes y también evidentemente de esos parroquianos que firmaron con su nombre con su con 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 alguna firma para denotar que estaban amparándose ante la ley y por qué no de repente muchas veces vemos algunos objetos como los textiles como como algo que como algo imposible de leer y los textiles nos permiten también dar cuenta de nuestra historia la historia de la moda seguramente en 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 primer lugar pero también en estos diseños por ejemplo de julio chávez podemos encontrar historias de 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 éxito con las artistas o también de rompimiento con 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 alguna clientela porque no se habían dado cuenta que julio chávez era homosexual no entonces con 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 estos con estas primeras imágenes quiero irles incitando a que vayan revisando en en su listado de fuentes que seguramente ustedes tienen cuáles están ustedes eh revisando a cuáles están convocando y desde luego algunas fuentes secundarias no podía dejar de darme el cebollazo con México se escribe con J ahí es donde pueden encontrar el último artículo que he escrito y desde luego una revista que para mí es muy importante en la historiografía mexicana que es historiografía de la Ibero donde se ha publicado sobre género o inclusive sobre masculinidades no no este hegemónicas en el porfiriato ¿no? En estos en estos documentos también podemos encontrar sobre todo cuando cuando tenemos la oportunidad de leer a historiadores las fuentes ¿no? Y tiene que ver también la interpretación de las mismas no es algo distinto no es nada difícil poder interpretarlas si uno tiene empieza a tener un buen ojo para poder decir esto que es parte de la de la estructura del discurso del odio me sirve para saber cómo la gente se resistía cómo la gente se protegía si existe odio si existe algún este algún poema como los estridentistas que de repente tenía lanzaron un poema de odio y en ellas embarraron a los contemporáneos y a las personas de en aquel entonces no eran de la diversidad sexual pero eran sexualidades no hegemónicas evidentemente vamos a encontrar retazos y fragmentos de nuestra historia ahora bien ya ya hice el comentario no siempre hemos sido gays lesbianas bisexuales transexuales transgénero intersexuales otra vez ha habido distintas maneras de nombrarnos en distintos momentos históricos y ha habido distintas guiños que nos han dejado después de 500 años tanto los pueblos originarios como por ejemplo las distintas civilizaciones en un lado vamos a ver una una imagen de Xochipilli que fue el dios uno de los dioses del erotismo de las sexualidades prohibidas y desde luego era el patrono de las de la prostitución masculina y esto es muy importante si queremos revisar revisar los códices revisar esas fuentes anteriores a a la conquista y al establecimiento de la nueva españa tenemos tal vez que acudir a otros a otras miradas que nos enseñara por ejemplo el doctor galarza que estudió cómo ver cómo reinterpretar los códices y tal vez encontrar cosas que ahora con nuestro intelecto podemos separar como sexualidad y género y bueno siempre siempre es muy importante encontrar el valor de las palabras las palabras tienen uno o varios significantes y en esos significantes vamos a encontrar muchas veces cómo se nos nombraba en el pasado y muchas de ellas no han variado en el presente pero es justo decir que muchas de estas palabras todavía siguen le siguen doliendo a las personas que vivimos en estos pueblos originarios las hay en izteco en zapoteco en xotzil en náhuatl en navajo en chayén en siux en huasteco y son parte de nuestros idiomas también en los pueblos originarios podemos encontrar la beta de cómo se vivía en tiempos prehispánicos también checando el origen de las palabras su significado no siempre los silencios nos dicen que hay aceptación en los pueblos a veces el silencio es la manera más rotunda de negar la existencia de las identidades no hegemónicas y bueno uno de nuestros grandes problemas es la palabra anacronismo evidentemente aquí tenemos siempre cosas que nos saltan cuando decimos es que la historia gay empieza con los 41 bueno los 41 por ejemplo es un mito fundacional que no nada más sirve para explicarnos a nosotros los gays cuál es nuestro pasado por ejemplo a las personas trans también les sirve a las personas bisexuales también les sirve ¿por qué? porque estas identidades que hoy vemos como LGBTTTI como identidades que hay que separar lo que es identidad de orientación sexual la orientación sexual la homosexual la bisexual la heterosexual y algunos le han sumado la sexual la pansexual la demisexual bueno tan solo para acotar un poco y hacer un poco más más fácil la idea ¿sí? estas tres sexualidades primarias por así decirlo la heterosexualidad la homosexualidad para empezar nacieron juntas nacieron por ahí de 1870 y algo no tienen no tenemos tanto tiempo como una orientación o preferencia y todo esto tiene que ver con un pasado donde en el 19 todo se categorizaba ¿no? y es hasta en Estados Unidos o en el mundo anglosajón en que en los años 50 se empieza a hablar de lo gay ya no como lo alegre sino lo gay como como esta identidad hacia una población de hombres y mujeres que no eran heterosexuales ¿sí? y en ese sentido las identidades sexopolíticas palabrita dominguera que tiene que ver con que tu sexualidad es tu orientación es uno de los ejes principales de tu vida y por eso lo transformas en algo político ¿sí? ahora sí que de ser algo privado de ser algo cotidiano lo vuelves algo político una bandera eso se va construyendo en México hasta la década de los 70 y la bisexualidad empieza a hacer ruido en los 80 y las identidades trans en los 90 y sin embargo todas estas identidades ¿sí? eran agrupadas antes en lo que ahora se considera una identidad hegemónica como la identidad gay hice un pequeño una pequeña genealogía porque muchas veces ustedes seguramente han leído que existen por lo menos por lo menos existen dos dos puntos de vista una que nos dio John Boswell historiador historiador británico que que trabajó mucho este rito de hermanamiento o de matrimonio entre personas del mismo sexo en la edad media ya fuera en la edad media tardía o temprana y que recabó en por lo menos tres libros editados por que vaya son considerablemente unas biblias de cómo cómo se manejaban estas relaciones y John Boswell no se quiso meter en en problemas o más bien creyó que no se metía en problemas y dijo esto es historia gay y y todos serán gays ¿no? de una manera simplifica un proceso que Foucault que es un poco de es parte de la escuela de los anales franceses va como diciéndole cada palabra cada identidad cada proceso tiene su propia historia y no podemos borrarlos no podemos decir que todo era gay ¿no? y entonces él empieza a hacer esta esta diferenciación entre las los procesos identitarios ¿sí? y podemos ver que en en unos en una edad media y en una edad y en un momento renacentista y sobre todo en una época novohispana en nuestro país lo que permeaba no era lo gay no existían los gays no existían las lesbianas no existían los travestis no existían las trans no existían las personas bisexuales lo que existía era la sodomía y la sodomía englobaba todo ese sexo que no era reproductivo todo el sexo que era más bien placentero ¿no? y si bien nos señalaba al comportamiento travesti como parte de la sodomía sí como parte integral de la sodomía sí era uno de los ejes por donde la sociedad perseguía al somético y bueno se podía hacer somético perfecto e imperfecto la perfección era cuando uno tenía relaciones con alguien del mismo sexo tal vez desde entonces uno se siente perfecto y el imperfecto era cuando uno tenía relaciones no procreativas con personas del sexo distinto además hay que agregar que existía dentro de la sodomía el apartado para aquellos que disfrutaban el tener sexo con otras especies entonces la sodomía era un gran paraguas sí y era un gran paraguas hasta que pues se empezó a secularizar el estado sí y el estado se seculariza se empieza a secularizar con Carlos III las reformas borbónicas yo creo que se lo saben bastante bien pero ya para por aquellos siglo XVIII siglo XVII van surgiendo o se van adoptando otras palabras para denominar a los distintos el pederasta sí va a ser uno de los antecesores directos del homosexual de hecho Camil Sansón por ahí de el siglo a principios del siglo XX cuando le preguntaron ¿ustedes homosexual? él contestará yo no soy homosexual yo soy pederasta evidentemente han cambiado mucho las lecturas hacia una palabra y hacia la otra palabra de repente también hay procesos evolutivos e involutivos sobre ciertas identidades y evidentemente en el del siglo XVII al siglo XX inclusive hay quienes en el siglo XXI utilizan la palabra sáfico sáfico o tríbade para denominar a las mujeres que tienen amores con otras mujeres que se aman juntas con ellas mismas ¿no? de estas de esta concepción viene viene otra viene otra que dura muy poco y es cuando en el siglo XIX precisamente en Alemania se va discutiendo la necesidad de abolir un párrafo legal el párrafo 175 del imperio alemán si mal no recuerdo ¿sí? vamos a encontrar que el el imperio alemán estaba penalizando la sodomía y entonces un grupo de intelectuales y entre ellos abogados médicos empezaron a buscar palabras que que le quitaran el el simbolismo religioso la carga religiosa a una categoría para entenderse y para entendernos ¿no? y uno de los de 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 las palabras que más o no fue uranismo uranismo que tiene que ver con la diosa afrodita urania ¿no? según esto era nuestra diosa rectora ¿no? y había como todo un uranismo más masculino uno intermedio y uno femenino ¿no? de alguna manera trataban de de entender lo que era por ejemplo las expresiones o los comportamientos trans que hoy denominaríamos trans o los comportamientos o expresiones bisexuales ¿no? entonces por eso vamos viendo que detrás de la palabra uranismo se ve integrar van haciendo lo que es la palabra homosexual que por acá la homosexualidad masculina la homosexualidad femenina el hermafroditismo o los hermafroditas que hoy en día son los intersexuales los transexuales y las bisexualidades ¿no? este es como un un árbol genealógico por así decirlo donde podemos ver cómo en un principio los otros esto quiere decir la sexualidad hegemónica que era la heterosexual y sobre todo la heterosexual procreativa porque ya vimos que a la heterosexual recreativa también la penalizaban nos nombraban a nosotros y de las primeras identidades propias que vamos logrando tener y evidentemente tener una voz es la de urbanismo y más tarde la cuestión homosexual la cuestión bisexual y la cuestión trans ¿no? la identidad intersexual es de las más jóvenes hoy en día bueno ya vimos que hay un mito fundacional pero ese mito fundacional está basado también en el odio la palabra maricón que de repente tanto provoca bloqueos y sus pensiones de cuentas por Facebook evidentemente tiene que ver con una genealogía del odio hablar del choto del joto del maricón implicaba evidentemente disminuir a la otra persona señalarla como afeminado y al feminizar evidentemente lo estabas entre invisibilizando y entre restándole poder por eso estas palabras que en un momento fueron palabras llenas y cargadas de odio son tan importantes a la hora de hacer investigación hemerográfica o al hacer investigación en otras fuentes porque estas palabras que señalan el odio es la puerta para revisar no nada más a la sociedad en sí sino también el cómo éramos nos percibían y cómo nos percibíamos en momentos en momentos como este como el baile de los cuarenta y uno muy de moda ahorita por los dimes y diretes de netflix bueno existe el otro problema a la hora de hacer historia y es cómo vamos a periodizar nuestra historia y hay infinidad de posibilidades ¿no? podemos utilizar las etapas de la historia oficial que nos pueden ayudar a contextualizar si es que vamos a hacer algún trabajo sobre todo de corte biográfico nos puede ayudar a contextualizar al personaje o al sujeto histórico ya fuese homosexual fuese alguna persona que podemos visualizar como una persona travesti o con características transgénero bueno nos puede ayudar el conocer cuál era el contexto de la época prehispánica nuevo hispana del siglo diecinueve en cualquiera de sus distintas modalidades de este siglo tan convulso que fue el diecinueve o el veinte ¿no? también lo podemos hacer a partir de esta genealogía de palabras para ver los procesos identitarios o los procesos de cómo cómo van dejando de ser sodomitas para convertirse en pervertidos libertinos y este que que yo creo que no sé ustedes pero a mí eso de pervertido libertino me suena hoy en día muy pervertido muy divertido porque porque si vemos el contexto de aquel entonces de lo que era un pervertido y un libertino hoy diríamos creo que creo que ahora ahora los hemos superado con creces ¿no? y finalmente existe otro tipo de adaptación que ese por ejemplo me lo hizo saber un amigo de Mérida y ha fallecido un historiador querido Germán Pasos que era algo así como estudiar las identidades a partir del movimiento de liberación y hay un premovimiento una etapa incipiente donde apenas vamos tratando de saber cuáles son nuestros derechos una etapa de frente común la de surgimiento de disidencia y la actual ¿no? cada cada manera de ver y de periodizar nos puede servir para distintas ocasiones y de distintas maneras no nos tenemos que casar con una pero es importante saber desde dónde podemos abordar nuestras investigaciones sobre las identidades LGBT y bueno pues para quienes no lo sepan la imagen con la que acompaño es una foto de la reina de reinas la reina Xochitl famoso personaje en la década de los 70s y su hija su hija putativa por así decirlo la Madeleine que era princesa de princesas ¿no? Y bueno ¿qué papel juega finalmente la homofobia la lesbofobia la bifobia y transfobia en la construcción histórica? Nosotros ahorita vemos en esta imagen en amarillo la imagen de un personaje o de una persona que está siendo quemada bueno desde mucho tiempo atrás podemos ver con las crónicas de los evangelizadores y de los por ejemplo de los conquistadores en que se hablaba de que América aparte de que era una tierra del demonio estaba plagada por los siete pecados capitales y muchos más y entre ellos se encontraba la sodomía los conquistadores utilizaron la sodomía como uno de los de las justificaciones para hacerse de estas tierras y los evangelizadores utilizaron el que algunos pueblos si bien había pueblos efectivamente sométicos y esto crea una falsa percepción nos hace creer que había pueblos donde había una libertad enorme para la homosexualidad para las prácticas lésbicas o para las prácticas bisexuales y uno se imagina una bacanal de aquellas ¿no? pues no para gracia o por desgracia no lo que pasa es que esos españoles llegaron con las ideas del viejo mundo de la reconquista de los moros a los cuales les habían arrebatado más de la mitad de la península hispánica y lo que ellos estaban en proceso de tener una identidad y entonces la identificación era con el otro si el otro era hereje ellos eran cristianos si el otro era artista ellos eran guerreros y por ende ellos eran masculinos y los otros los vencidos los moros eran afeminados y entonces vestir de manera no no masculina de su tiempo era ser afeminado y en ese sentido entraban en la categoría de sométicos por eso cuando llegan y ven pues que los hombres utilizan túnicas o que existen este ritos ritos para para la fertilidad de la tierra y ven varios falos bueno pues dicen es todos estos son sométicos y le rinden culto al falo no claro ellos no lo habían contextualizado así y por ello ellos creen sí que por un lado tienen toda la justificación para conquistar el espacio y los misioneros lo que ven es que hay algunos pueblos que sí tienen severas penalizaciones contra la práctica del sexo entre personas del mismo sexo entre ellas está la triple alianza la triple alianza si bien tiene dioses o deidades que que apoyan la prostitución masculina también la triple alianza tiene leyes donde se ejecuta a las personas este que tienen relaciones entre ellos mismos inclusive se sabe que el rey no nada más compiló estas leyes sino que tuvo que ejecutarlas en uno de sus hijos favoritos ¿no? entonces vamos viendo que efectivamente el odio el miedo el pavor al otro tiene que ver con nuestra historia a partir del corpus legal a partir de ciertos usos y costumbres a partir de la contextualización bien hecha o mal hecha por parte de estos sujetos históricos y por ejemplo ustedes pueden ver aquí que yo señalo no nada más de la sexualidad este procreativa o recreativa sino también de que no existe una idea real de de separación por lo menos en el pensamiento occidental en los pueblos originarios si existe una serie de 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 visión de de distintos géneros sobre todo más al norte de la república bueno de lo que será hoy en día la república mexicana pero el pensamiento occidental cristiano no diferenciaba entre género y sexo biológico hoy en día me puedo asumir por ejemplo gay cisgénero porque eh correspondo a a a al género asumido por por mis genitales por así decirlo y el sexo biológico y precisamente por el sexo biológico puedo decir que soy macho de mi especie ¿no? a veces juego mucho y digo que soy macho menos pero de mi especie finalmente entonces en en este momento lo que podemos ver es que eh lo que determina es sobre todo en 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 sobre todo antes de los años este sobre todo setenta sesenta setentas del siglo veinte antes de todo ello la visión era muy corta género y sexo biológico eran lo mismo era imposible pensarse de otra manera inclusive tenemos algunas personas que actualmente son de la tercera edad que son trans que ellas vivieron este proceso identitario de una manera muy rápida se concibieron como gays perfectos o homosexuales perfectos porque la perfección se encontraba en la femineidad los imperfectos los gays como menos perfectos eran según su visión aquellas personas que tenían más demostraciones de masculinidad para estas personas el proceso de verse primero como personas gays y ahora verse como personas trans ha sido un tránsito muy rápido pero también muy este muy impactante es como tal vez es similar a quienes nacieron en un estado que a los 20 años se convierte o forma parte de otro estado no hay de repente como una situación de donde está mi identidad y la identidad es una construcción social el ser humano es es el menos natural de todos de todas las especies somos la única especie que se casa en iglesias que usa ropa que usa zoom que utiliza app y en ese sentido somos una especie totalmente natural identidades nacionales identidades deportivas identidades sexopolíticas identidades genéricas eso eso no tiene un valor negativo si sino que nos explica como personas y bueno pues estamos viendo o les estaba platicando entre lámina y lámina que estas fuentes estamos viendo estas crónicas de conquista estos códices hechos después de la conquista y cierto tipo de documentos nos van a hablar del control estatal sobre el cuerpo la mente y si se puede hasta el alma de la persona y por eso tenemos que que estas fuentes son hechas por mecanismos de control llámese la inquisición llámese los juicios judiciales llámese los reportes médicos o de los psiquiátricos o inclusive aquellos códigos que señalan cuál es la moral y la buena costumbre de las sociedades y en todos ellos vamos a encontrar odio y en todo ese odio vamos a encontrar fuentes fuentes que nos van a explicar cómo éramos percibidos por desgracia muy pocas veces somos nosotros o nosotras o sobre todo hay que decir nuestros antepasados porque si no me vayan a colgar los 500 años de historia si nuestros antecesores quienes no tienen la posibilidad de hablar en primera persona ahora también hay que señalar que no es sino hasta tiempos muy recientes y sobre todo por algunos proyectos de estudios de género en algunas universidades o algunos estudios de género en otros que se empezó a revisar las masculinidades y a partir de ello hablar sobre la diversidad sexual por desgracia en nuestro país y posiblemente en gran parte de latinoamérica no existieron los estudios lesbico gays como en la academia anglosajona en eso nos llevan mucho de ventaja porque ellos tuvieron la oportunidad de hacer historia lésbico gay desde los años 60 70 80 y nosotros apenas la estamos haciendo desde hace una o dos décadas y estos y este prejuicio existe y existía más acentuado en la academia de historia porque se pensaba que lo nuestro era cuestiones de psiquiatría de sociología de de antropología pero desde luego que la historia para que se metía en la sexualidad de los demás como si la historia de la vida cotidiana o como la historia de género no fuera tan o más importante incluso que las historias oficiales u oficialistas y desde luego el el último dique que ahorita tenemos los investigadores es la ley de protección de datos personales porque en este refrán tan políticamente incorrecto hoy en día pero tan certero en la práctica por desgracia de la política pública que dice tanto quiere al indio hasta que lo mata este refiriéndose a todos estos antropólogos de los cincuentas y sesentas que eran indigenistas de hueso colorado pero que terminaban más bien exprimiendo a los pueblos originarios que otra cosa pues lo mismo sucede con esta ley de protección de datos personales porque se supone que es una ley que contempla nuestro estado de salud o nuestra orientación preferencia sexual e identidad de género como datos sensibles y está bien que se protejan estos datos sensibles en vida como dirían algunas algunas abuelas en vida hermana en vida claro el problema es cuando fallecemos nos morimos prácticamente y esta ley sigue ocultando o protegiendo nuestros datos personales ya sea por el buen nombre del difunto ya sea porque haya sido un político un este alguien de renombre o para proteger a esas familias tan decentes que hoy en día seguimos cargando entonces claro esta historia está hecha de homofobia y esta ley de alguna manera imposibilita que podamos seguir haciendo investigación directamente si con las coordenadas de orientación sexual o este o identidad de género porque sucede que aunque yo toda mi vida fui gay abiertamente me muero y la ley me protege y me vuelve a meter al clóset entonces como ven el odio tiene mucho que ver en cómo se crean nuestras fuentes históricas estas son algunas fuentes de odio esta 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 de la inquisición tiene que ver con el juicio de cotita de la encarnación y ese listado de personas que fueron quemadas por la inquisición cuando se celebró el juicio en octubre a final en octubre y a final y a principios de noviembre quemaron a cotita que era un mulato que vestía usanza femenina le gustaba que le llamaran en femenino y que tenía muchos amigos y amigas amigas que eran que habían nacido como varones que tenían un círculo social que abarcaba desde la ciudad de México a la ciudad de Puebla ¿no? las redes sociales tienen ahí un antecedente histórico ¿no? tenemos de este lado en medio una fuente en la literatura que es Don Primoroso que es un cainete del Melchor Ocampo ese hombre de la reforma que que era muy liberal para cuestiones legales pero a la hora de de hablar de lo conyugal este sujeto a las mujeres durante por lo menos prácticamente un siglo sino es que muchísimas décadas con su famosa epístola donde decía que era lo que tenía que hacer un hombre y que era lo que tenía que hacer una mujer y básicamente la mujer era la sombra de su esposo y como les digo la misoginia va muy de la de la mano con la homofobia y Don Primoroso es un cainete donde Melchor Ocampo se burla de 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 su de su jefe de 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 su de su patrón porque Melchor Ocampo trabajaba en las haciendas de el joven Calderón José Antonio Calderón me parece que fue la pareja sentimental y la relación romántica de el presidente Anastasio Bustamante entonces una manera de burlarse de 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 este de este militar que aparte fue un militar muy importante en 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 los primeros años de 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 la vida independiente de nuestro país fue dedicarle y hacer de él el personaje de Don Primoroso que era una persona que que en lugar de irse a perseguir a los bandoleros prefería acicalarse ponerse guapo por si llegaban entonces bueno yo sé que muchos en alguna ocasión hemos pensado en acicalarnos para recibir al bandolero de nuestras vidas pero eh Melchor Ocampo lo utilizaba como una forma de hacer farsa de este personaje y en la fotografía que es bastante cruda vamos a encontrar una ejecución villista eh a diferencia de los zapatistas que eh digamos que no se metían en la vida eh íntima de sus eh militantes y militares eh si no era muy necesario y que permitieron que estuviera el 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 ave negra Manuel Palafox como secretario de Zapata o que estuviera el coronel eh eh Amelio Robles un personaje considerado eh dentro de la historia trans y también disputado por la historia lésbica en este proceso de encontrar nuestro pasado inmediato en la historia lejana encontramos esta fotografía que se vendió hace hace como varios años en subasta y nos muestra la ejecución de una pareja homosexual y como sabemos que es una pareja homosexual porque eh están con los pantalones hacia abajo y hicieron que los miembros se tocaran uno del otro de alguna manera como para para señalar lo que estaba prohibido dentro del ejército villista estas de alguna manera puedo constatar que son fuentes de odio que nos permiten relaborar y reinterpretar nuestras historias y desde luego no podía faltar fuentes muy nuevas como de la dirección federal de seguridad donde se habla del meeting de mítines que hacía el FARC el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria y donde aparecen por ejemplo el nombre de Juan Jacobo Hernández uno de los activistas más importantes y vivos de del movimiento de liberación homosexual son fuentes cargadas de odio que nos dejan ver cómo cuántos y quiénes eran aquellas personas que lucharon por nuestros derechos y si ustedes ven ahí abajito que dice el bar el topo habla de una redada donde ustedes pueden cruzar ese esa ficha con el testimonio que escribió para para una que escribió para alguna revista Luis González de Alba que él vivió esa redada en el topo ¿no? que era un lugar para personas homosexuales de aquel entonces ¿no? y vamos llegando ya al final este donde yo lo que les pido es que rompamos con la historia del odio y busquemos ya no la historia de que fuimos sobajados este golpeados quemados y demás sino que busquemos y esto es algo que me hizo ver Gabriela Cano busquemos las resistencias en el pasado busquemos cómo sobrevivimos ante esos mecanismos de control que hubo en el pasado cómo los personajes o las personas le daban la vuelta ¿sí? cómo lograbamos burlarlos ¿no? cómo eran las redes sociales porque finalmente no somos seres que venimos de la nada redescubramos la geografía del placer cada ciudad cada pueblo tiene sus espacios de goce que no necesariamente son para procrear ¿sí? respetemos los contextos y los procesos identitarios de las personas y personajes no porque en algún momento el personaje recordemos que no todas las identidades son fijas ¿sí? y que la sexualidad es muy amplia y permea por muchas maneras ¿no? de repente podemos encontrar alguien que pudo haber vivido una sexualidad heterosexual casi toda su vida y descubrió al hombre o a la mujer de su vida con quien dijo pues ahora voy a tener una relación con esta persona y también ha habido y los hay hay casos de personas homosexuales que de repente se enamoraron de una mujer y dijeron con permiso con esta mujer me caso y a lo mejor no dejo de tener relaciones con otras personas de mi mismo sexo pero con esta persona hubo algo distinto ¿no? y en ese sentido hay que respetar los contextos de estos procesos ¿no? por eso es tan importante de repente el trabajo que se hace en el obituario porque cuando se habla de un proceso identitario trans tratamos de ver cómo fue cuando nos lo permite el personaje con las fuentes que nos proporciona podemos ver cómo fue su proceso cómo fue que se identifica si es desde muy niño o muy niña o si es en la juventud y cómo va haciendo de ese proceso su vida y bueno aceptemos también y esto es como para alejar las cuestiones y las posturas ideológicas del activismo de la investigación histórica que es algo también muy importante y que cuesta mucho trabajo a veces nos casamos con el ideario del movimiento LGBT y nos es imposible ver los procesos históricos porque ya no estamos viendo de manera objetiva y en eso nos debe de ir la vida si estamos trabajando con la subjetividad de los humanos pero tenemos que ser lo más objetivos tratar de dejar nuestros mitos nuestros prejuicios nuestras ideologías propias y ver cómo funcionaban las personas por ejemplo en una fotografía anterior que mostré a la reina Xochitl la reina Xochitl si nosotros queremos hacer una biografía de ella bueno contamos con participaciones en películas contamos con algunos artículos algunos testimoniales pero si queremos saber realmente quién era la reina Xochitl las 24 horas del día tenemos que ir a su nombre no social sino a su nombre legal y en ese sentido estos personajes que no tuvieron la oportunidad de hacer el cambio de acta nos ofrecen nos ofrecen la posibilidad de buscarlos en otras fuentes en otros archivos en archivos policíacos en archivos médicos en archivos de personal de gobierno por ejemplo y entonces ver quién estaba o quién financiaba a la reina Xochitl cuando de día se llamaba por decir Gustavo ¿no? y finalmente busquemos fuentes alternas donde nosotros seamos nuestra primera voz por lo menos las fuentes que se nos permiten como revistas gays como esta la de macho tips testimonios personales de personas bi trans gays lesbianas la historia oral nos ofrece muchas muchas herramientas para romper esta idea de que el odio es nuestra fuente primaria tratemos de buscar en otros lugares la posibilidad de encontrar las la primera persona por ejemplo en las iglesias en las iglesias muy antiguas por lo menos hasta el siglo 19 había algunas parejas de hecho por así decirlo donde cuando moría una de ellas pedía que la otra persona le ponía la placa en mar o en piedra y decía fulanito de tal o fulanita de tal falleció en tal fecha dedicado por su amiga fulanita o su amigo fulanito y en esa pequeña inscripción se encuentra toda una historia de amor por descubrir no estamos tan faltos de este tipo de mensajes el propio Anastasio Bustamante no sabemos si fue correspondido o no pidió que su corazón estuviera junto a los restos del emperador Agustín de Iturbide es yo creo que el máximo exponente del romanticismo mexicano del siglo 19 pero también de las amistades apasionadas no siempre hay que ver los ojos con ojos de fueron pareja a lo mejor también se vale que se haya sublimado ese amor homosexual en una amistad apasionada y para finalizar les dejo esta bibliografía básica que me parece muy importante y que no debería de faltar en ninguna investigación histórica y ay wow rompí mi mi récord de rapidez yo por lo general este me tardo como dos horas y esta vez apenas y una hora así que tenemos bastante tiempo para charlar para que me hagan preguntas y para que les pueda contestar muchas gracias Alonso la verdad es que es súper interesante yo creo bueno gente como yo que le interesa el tema pero que realmente no está metida de cabeza en el asunto has dado unos datos bueno que ni siquiera me imaginaba no o sea toda esta cuestión de cómo ir encontrando esta historia a lo largo de los momentos de la humanidad digo me parece que es muy muy interesante realmente creo que es muy frecuente esta percepción de que la historia de la comunidad LGBT y más es recién no o sea que es así de los de los 70 de los 60 a lo mejor y bueno pues tú nos dices es que en realidad todo el tiempo ha estado ahí no el asunto es ponerse el lente ahora sí que acomodarse los anteojos y buscar o sea buscar realmente hacer esta lectura fina detallada para encontrar cómo es que en realidad ha estado todo el tiempo o sea que no es como el invento del siglo pasado que yo creo que es un error y en el que caemos realmente muchas personas de suponer que la historia del movimiento está cuando más a mediados del siglo XX entonces este panorama que nos abres o sea para mí si fue así de literal me abriste una ventana así que guau o sea es maravilloso y bueno tu presentación muy clara muy amena está maravilloso pero bueno voy a dar lectura a los comentarios y a las preguntas de quienes nos acompañan hoy primero pues hay saludos saludos y felicitaciones nos están acompañando desde Coyoacán Texcoco Cuernavaca y te mandan muchos muchos saludos y una felicitación enorme por la presentación y luego tenemos un par de preguntas una me parece que un poquito ya la la medio abordaste pero si quieres profundizar nos pregunta John Deephasa Luna ¿cuáles son las fuentes donde se pueden encontrar las atribuciones de Xochipilli y que es un poco lo que ya comentabas hacia el final pero no sé si quieres agregar algo más respecto a eso este mira la reinterpretación sobre Xochipilli es muy reciente parte básicamente de los años noventas y ha sido un trabajo de investigadores como Oscar Gómez me parece que es de la UNAM que ha reinterpretado estos códices a partir de de los trazos que nos dejó Joaquín Galarza el doctor Joaquín Galarza en el cual llega a ver que en fiestas hacia Xochipilli quienes creíamos que eran bailarines o bailarinas mujeres no lo eran eran varones entonces y existe Xochipilli como todas las deidades tiene también dos mitos de nacimiento uno uno de sus lugares de origen es este es es el estado de Morelos si no es Cuernavaca si es dentro del estado de Morelos y el otro es Oaxaca y Xochipilli es el hermano de Xochiquetzal es es una es una deidad que viene acompañada por su espejo que no necesariamente es contraparte Xochiquetzal es igual es la diosa del amor pero es la diosa del amor más benigno entonces justamente la lectura hacia Xochipilli nos quiere decir que Xochipilli era la parte digamos un poco menos pudorosa de Xochiquetzal ¿no? de ahí viene la interpretación que es muy nueva y que eh quien quien una de las de las personas que me hizo esa reflexión fue Juan Carlos Menjueiro historiador también que él está más dedicado hacia cuestiones de historia religiosa ¿no? y de sexualidades ¿no? entonces bueno digamos que ese es como mi fuente secundaria ok ok muy bien gracias Alonso eh acá Roberto Torres eh es un comentario pero igual eh pues si tú quisieras también profundizar que nos dice que si ese odio digamos hacia hacia esta diferencia ¿no? de 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 personas sobre todo eh asociadas con la homosexualidad si surge a partir de los procesos de colonización evangelización eh porque como lo habías mencionado eh antes en el periodo prehispánico pues si existía una visión de diversidad ahí respecto a esto tú tú que quisieras comentar Alonso bueno lo que pasa es que son distintos pueblos hay pueblos que que aceptan eh la las sexualidades de una manera más abierta que otros te digo los los purépechas que eran conocidos en 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 la México Tenochtitlan como los Tarascos eran pueblos que inclusive no tenían pudor alguno de estar desnudos ¿no? la desnudez era algo muy normal y en ese sentido las sexualidades también eran no no eran pecaminosas este por ejemplo los pueblos de la costa el cacique gordo de Sempoala al igual que el 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 del imperio Tarasco tenían un harem de jóvenes efebos o sea tenían prácticas también homosexuales y esto nos nos quiere decir que había regiones donde no había no no estaba penalizado de repente se ha encontrado en algunas ruinas mayas dos hombres mayas abrazándose podía darnos la pista de de un futuro tal de un pasado tal vez un poco más benigno en tierras mayas lo que sí sabemos es que la triple alianza tenía esta dicotomía por una parte tenía dioses que que permitían una prostitución masculina sabemos que finalmente en todo pueblo existen personas con prácticas homosexuales pero algo que queda claro es que hubo a la hora de codificar sus leyes sus usos y costumbres si penalizaron las relaciones entre varones no se sabe de las relaciones entre mujeres porque la digamos que la visión tan patriarcal o tan machista de la sociedad azteca no dejaba ver que la mujer pudiera tener una sexualidad más allá de 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 la de casada no inclusive hay hay relatos de de las viejas de 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 un grupo de ancianas que básicamente son este enfrentan un juicio que las puede conducir a la muerte por solicitar favores sexuales a jóvenes y le explican al emperador del momento al wait latuani le dicen mientras ustedes los hombres se van secando con el tiempo nuestros hornos siguen estando calientes como una explicación de decir pues nosotras seguimos teniendo sexualidad si ustedes ya naranjas de paraguay pues que les puedo decir triste su caso no pero también por ejemplo el señalar al contrario como homosexual o como cuiloni era una práctica de guerra que también nos hablaba que dentro de la práctica de guerra los aztecas sodomizaban a los pueblos conquistados como para quitarles ese poder esa fuerza hay que ver que también la práctica de la sodomía o de la penetración anal puede ser una práctica de violencia de guerra y no por nada las mujeres de chalco les cantan a los guerreros aztecas y les dicen prácticamente es que a ustedes ya ni se les para entonces ahí podemos ver que el pueblo mexica la triple alianza tenía una hiper masculinidad en su sociedad una visión de hiper masculinidad y eso provocaba cierto tipo de odio por homofobia por el temor a ser afeminado por tener atributos de mujer ¿no? claro claro bueno aquí este hay una pregunta de de Nancy nos dice que en tu opinión ¿cuál sería el significado que tienen esos discursos de odio con las masculinidades estereotipadas por la sociedad? no sé si pudiera detallar más sobre qué discursos de odio en particular porque tenemos discursos de odio del estado de la iglesia los discursos de odio que hay inclusive este en la familia y en general podríamos decir que los discursos de odio también tienen que ver con la necesidad de controlar ¿sí? con la no sé cómo eres me da miedo tu diferencia no quiero que tu diferencia me permee a mí entonces te rechazo trato de evitar que haya cierta cercanía y trato de controlarte porque eres peligroso ¿y cómo te puedo controlar? bueno en casa pues tenemos muchas historias familiares donde a las personas hasta las mandan a centros de conversión este de su orientación o de su identidad de género en las iglesias pues para empezar estaba la excomunión y y el estado pues tenía el el brazo fuerte de la ley donde te podían quemar en la época nuevo hispana o en el siglo diecinueve tal vez si no te si 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 corrías con suerte y como no había código penal hasta 1870 pues podían sobreseguir tu caso o sea que tu caso no 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 pudiera este el caso por sodomía no pasara porque no existían leyes en específico o sencillamente por la moral y las buenas costumbres que era como lograban este digamos doblegar a las personas pues desde una paliza hasta la cárcel no y si no pues un golpe mal dado por algún policía y ahí quedaste no entonces los discursos de odio están cimentados sobre todo en el desconocimiento y en el prejuicio en el prejuicio en el prejuicio perdón y en ese sentido eh el el están también los mitos religiosos el mito de Sodoma y Gomorra que los los actuales teólogos han han visto que ha sido mal interpretado Sodoma y Gomorra no tienen no tienen que ver con prácticas sexuales sino con que Sodoma y Gomorra no practicaban lo que era ser un buen hospedador en aquel entonces una persona que no era bien hospedada eh que que no conseguía la hospitalidad de 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 en una ciudad de aquel de 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 aquellos días y en aquella región se moría o por el calor de la mañana o por el frío intenso en la noche entonces la falta de hospitalidad fue lo que provoca la caída de Sodoma y Gomorra que interesante bueno igual si Nancy quiere profundizar algo más que nos vuelva a plantear una una pregunta y si no pues si con la explicación de 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 ahorita pues sería suficiente está bien porque hay otras preguntas bueno aquí más bien esta es una felicitación de Perla Castillo que dice felicidades excelente plática y muy importante Paulina Wolf que dice un tema sumamente interesante muchas gracias y Mónica Salinas nos dice muchas gracias por la excelente exposición y Rosalía Chávez Lerín nos pregunta que antes de instauradas las religiones monoteístas si eran aceptadas las identidades diferentes a la heterosexual dependiendo de la religión de las religiones y dependiendo de de los dioses hay hay ahora sí que hay que ver cuáles eran los dioses patrones cuáles eran sus sus características y y cuáles eran sus funciones por ejemplo viendo la la cosmogonía azteca podemos ver que las únicas favorecidas por por el dios de la guerra el dios principal eran aquellas que morían en parto sí entonces qué es lo que nos quiere decir que la sexualidad procreativa sí era la sexualidad no nada más hegemónica sino que si la mujer por alguna razón fallecía en en el parto tenía la salvación asegurada no o sea y y esto le cierra el camino a otras mujeres imagínense en cuestiones no reproductivas por ejemplo mi querido Juan Carlos Menjueiro me señalaba que un investigador norteamericano tenía la interpretación de que la los personas las personas que eran enjuiciadas por ser cuilonis que era como se les llamaba a las personas que tenían relaciones entre sí si si ellos pedían la protección de Xochipilli pues tenían de dos o más bien tenían una ruta que una de esas personas cambiara sus ropas y cambiara su estilo de vida hacia el otro género entonces eran perdonados si no pues uno tenía uno uno moría en en estaca y el otro era enterrado en cenizas ¿no? entonces hasta hasta el cuello me parece entonces evidentemente no eran muertes placenteras y me decía Juan Carlos Menjueiro que en esta interpretación podríamos encontrar desde épocas prehispánicas el nacimiento de la dicotomía de entre comillas la vestida y el mayate ¿no? el personaje que se trasviste o que utiliza o que adopta el género contrario y el personaje que este sigue teniendo relaciones con su pareja con esta adopción ¿no? entonces vaya creo que más tiene que ver la cuestión religiosa tiene que ver también la cuestión territorial y tiene que ver la cultura si la cultura es militar posiblemente no sea tan favorable a a los a la sexualidad recreativa ¿por qué? porque necesitan producir más y más soldados más y más gente que haga que ese estado funcione pero si son sociedades más cortesanas menos belicosas por cuestiones culturales por cuestiones sociales hay más posibilidades de que se haya vivido unas sexualidades o sexualidades y géneros menos este de una manera más favorable en al norte de la república por ejemplo existen los kikapús y el pueblo kikapú cuando nace alguien o cuando alguien hace ver que es homosexual o que es lesbiana o que es una persona trans en ese momento se le hace ver que tiene una conexión con la tierra y con el cielo y entonces juega un papel dentro de la sociedad un papel que es un papel religioso un papel cívico porque también les da el nombre y este y acompaña a los niños a la hora de nacer y entonces es todo un personaje y así varios pueblos indígenas de américa del norte interesante muy interesante esto bueno Nancy dice que le quedó clarísima tu respuesta respecto a los discursos de odio y las masculinidades estereotipadas y te felicita por el nivel de conocimiento sí o sea la verdad es que bueno emana saber no así eso es fenomenal y tenemos otra felicitación de marco antonio pérez dice felicidades alonso hernández por tu conferencia muy amena y concisa y una pregunta de israel alonso que nos dice para el siglo dieciséis se practicaban las relaciones sexuales entre hombres o entre mujeres pero no se le consideraba un acto de homosexualidad sino de sodomía esa es la pregunta la palabra no era homosexualidad la homosexualidad es siglo diecinueve en la época que en esta época que nos gustaba clasificarnos a todos y por todo pero en aquel entonces en el dieciséis era sodomía y es muy curioso porque la la inquisición que venía a la nueva a la nueva España venía dictaminada por la inquisición de Castilla porque nosotros éramos un reino confederado al reino de Castilla cuando los reyes de España los Austria tomaron el poder de de Portugal y sus colonias o sus reinos porque también eran reinos confederados la inquisición portuguesa y la inquisición brasileña si perseguían cabalmente y puntualmente a las mujeres que amaban a otras mujeres la inquisición castellana se hacía un poco como como que como que veía para el otro lado cuando era relaciones entre mujeres como que era mucho para ellos y preferían mejor dejar el caso hay como tres o cuatro casos en toda Nueva España de de este de relaciones entre mujeres pero en Portugal y en Brasil era más común y ahí de hecho el premio Felipada Sousa que es un premio internacional de derechos humanos LGBT tiene que ver con el juicio que se le hace a esta mujer por parte de la inquisición portuguesa super interesante y el mismo Israel Alonso también te pregunta que en relación al tema con el odio como fuente ¿cuál sería un libro o periódico o periódicos donde se plasma esa idea del odio o sea esa idea del odio como fuente historiográfica ¿no? Más bien como ¿quién ha desarrollado esta teoría del odio como fuente histórica? Bueno creo que no existe una sola voz existen varias por ejemplo Javier Lizárraga en una historia sociocultural de la sexualidad de la homosexualidad lo señala digo lo hemos reflexionado juntos Javier y yo tenemos este lazo como entre madre e hija por así decirlo y lo platicamos mucho pero también lo hemos platicado con Leopold Estapés allá de Barcelona o con historiadores como Víctor Manuel Macías en Estados Unidos y nos queda claro que precisamente porque en estas fuentes nuestra voz no existe sino existe la voz del Estado o existe la voz del mecanismo de control del momento que es una fuente de oro mientras no exista nuestra voz no puede ser otro tipo de fuente y en tiempos digamos más cercanos toda la hemerografía que tiene que ver con los 41 es una fuente de odio porque salvo uno o dos artículos que señalan que la redada fue ilegal en todos los demás hacen mofa de 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 los de los participantes de esta fiesta en todos este se les feminiza y por ende ahí hay un componente de misoginia muy fuerte sí y por tanto de homofobia o sea recordemos misoginia y homofobia van de la mano por eso es tan importante combatir a las dos combatiendo las dos tendremos un mundo mejor sin duda sin duda no eso yo creo que sí bueno a Israel Alonso dice que excelente muy interesante el tema muy buena la presentación y te agradece las respuestas y Pascual Hernández nos pregunta para hacer esta historia LGBT más ¿a partir del odio serviría resarcir heridas provocadas por la homofobia que hemos vivido por siglos o como o que me imagino que también un poco cuál sería el papel de poder resarcir ¿no? esto bueno esto es esto entraría entre los entre los usos y abusos de la historia la historia por ejemplo nos puede ayudar a solicitar que un jefe de estado que un pueblo que una sociedad o que una institución este admita que ha provocado dolor ha provocado muerte ha provocado y que de alguna manera rezarse el daño no basta con pedir disculpas porque siempre cuando la disculpa no viene con con alguna política pública no viene con algo que que realmente uno sienta que hubo disculpa terminamos y va a ser algo muy triste y muy feo decirlo con una placa hacia los cuarenta y uno a la cual le han dejado caer tres de los cuatro este clavos y por tanto en cualquier momento se la vuelan ¿no? o sea ¿por qué? porque no hay una política pública que diga vamos a darles derechos asumamos hombres mujeres LGBT cis trans heterosexuales incluidos también el estado no nos regala nada al estado le hemos exigido y le hemos tenido que arrebatar nuestros derechos porque el estado o cualquier cualquier institución en posición de poder va a tratar de no dejar ese poder en ese sentido es muy importante que cualquier disculpa tenga venga con una política pública para resarcir los daños ya sea desde cuestiones de memoria ya sea desde cuestiones de este de decir pues entonces abro ahora un albergue con el nombre no sé este de de los cuarenta y uno para la gente este migrante LGBT tenemos que hacer que esa que ese dolor histórico se convierta en una acción positiva en el presente y en el futuro sino pues es como son son disculpas muy de compromiso claro sí como muy en en lo políticamente correcto en lo que toca ¿no? o sea sí en me disculpo y lo que sigue ¿no? o para o para que no me vengas a molestar me disculpo de una vez pero este realmente sigo sin hacerte caso así no valen las disculpas las disculpas tienen que venir con una aceptación de este de este sufrimiento pero con un plus si no no sirve claro claro sí te pego hoy mañana te pido disculpas y pasó mañana te vuelvo a pegar total te pido disculpas y ya no hay problema claro claro sí y que precisamente tendría que ver con esta cuestión pues de evitar que vuelva a ocurrir el hecho el acontecimiento por el que te estás disculpando ¿no? o sea que la lógica sería esa o sea me disculpo y hago algo precisamente para evitar que vuelva a ocurrir una situación como la que está provocando esta indignación este dolor y que está obligando al Estado o como tú dices al ente que comete el acto a disculparse ¿no? y eso me parece muy importante este señalamiento que haces respecto a no pues no no se vale solo ofrecer una disculpa o sea tiene que haber una acción concreta que acompañe esa disculpa porque creo que no solamente en la comunidad LGBT más sino digo las muertas de Juárez los desaparecidos desaparecidas migrantes o sea es decir hay un unas diversidades de comunidades que pues que es insuficiente disculparse ¿no? o sea decirle ay este usted perdone pues no por supuesto que no ¿no? eso me parece muy 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 importante que remarques esa esa cuestión y lo otro de esta exigencia de los derechos ¿no? me encantó como lo lo verbalizas pues es que el Estado no nos regala nada y efectivamente no le regala nada yo creo que ni siquiera los grupos que históricamente se han considerado privilegiados o sea realmente me parece que siempre hay una necesidad al menos de negociación pero en la mayoría de los casos de exigencia ¿no? de este reconocimiento de de soy una persona que merece se le resguarde y se le respete y y que no no es de buena voluntad sino que ha sido derivado de estos procesos de lucha como el del movimiento LGBT y más ¿no? eso me parece también muy importante hay otro otro par de eh comentario Roberto Torres nos dice eh que efectivamente ¿no? una disculpa sin cambio es una manipulación uno de los objetivos de de estos discursos de odio ¿no? ahí no sé si tú quisieras puntualizar algo más este Alonso ahí ahí por ejemplo puedo decir que eh de las disculpas también sirven como como para lavar imagen ¿no? claro eh y por ejemplo hace poquito supe de la invitación de un candidato de un partido que va para elecciones que dijo voy a juntar a tantas personas en el monumento a las mujeres para hacer no sé una protesta un acto y y entonces vemos como un un antimonumento creado por un movimiento eh feminista es utilizado en una campaña electoral y me parece que ese partido debería no nada más pedir disculpas digo debería de de resarcir el el daño porque aparte creo que es o sea es un partido donde el patriarcado y el machismo siguen vigentes inclusive tú lo ves en 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 tanto en partidos como organizaciones civiles dedicado a las mujeres también esto puede suceder en en organizaciones LGBT este donde quien preside y quien tiene la voz es el varón sí y tú dices y dónde está entonces el empoderamiento de la mujer el empoderamiento de la mujer este trans o el empoderamiento de la mujer lésbica o de la mujer bisexual sí sigue siendo el varón el que detenta la dirección y entonces tú dices ahí también se necesitan unas disculpas y una gran este y enmendar ese gran error ¿no? Claro claro sí 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 sin duda Pascual Hernández te pregunta si al ocupar el odio como fuente de la historia podríamos generar explicaciones de la violencia que permita desterrarla bueno todas las preguntas han sido muy interesantes la verdad yo diría que sí es muy buena es muy buena y creo que sí efectivamente al tratar de ver cuál es el odio cuáles son sus mecanismos podemos ver qué tanto ha permeado en nuestra sociedad porque puede puede ser desde un discurso que va desde una mitología que yo creí porque iba al catecismo de chiquito hasta algo más internalizado todos los días porque mi papá me decía que eso no lo hacían los varones o o o o el ejemplo de ver cómo corrían a la tía trans de la casa o cómo este o o cómo se burlaba la 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 gente del barrio de una persona por su orientación sexual o su diversidad de género y estas fuentes nos pueden explicar ese comportamiento social mi querida Xobá Guerrero Macmanus o Macmanus Guerrero siempre le cambio o el nombre o el apellido a mi querida Xio en su libro Eres o Te Haces de Editorial Pai Dos habla trata de dar una explicación científica sobre el odio que tiene que ver con los mecanismos biológicos que tenemos sobre el asco y entonces muchas veces el odio es aprendido claro sí entonces efectivamente las fuentes del odio nos pueden ayudar para sanar y para tratar de que de desaprender ese odio claro claro sí eso ahora sí que voy a llevar un agua a mi molino porque yo soy pedagoga y precisamente pienso que en la educación sobre todo en la educación escolar en la escuela como esta gran institución de socialización pues es un lugar donde sin duda podríamos empezar a ejercer una pedagogía más empática ¿no? o sea y justo que que nos ayude a desaprender esta estos mecanismos de de odiar lo diferente ¿no? o lo que no entendemos me gustó eso también mucho que a lo largo de tu exposición lo decías ¿no? muchas veces en realidad el odio nace de este temor de este miedo de este desconocimiento y precisamente me parece que es parte de lo que tendríamos que empezar a a generar cambios ¿no? y yo insisto me parece que desde el ámbito educativo hacer una pedagogía más empática más solidaria más digamos de encuentro y reconocimiento con la diferencia pues puede ayudar muchísimo a ir desaprendiendo estos mecanismos que finalmente pues nos llevan a a odiarnos a negarnos ¿no? a a hacer de cuenta que que quien es diferente no existe y yo creo que eso es algo que si la educación también no 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 así que no puede no puede hacer este hace rato que decías esto de que nos comentabas de 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 la permisividad que podría haber en algunos territorios y su religión de acuerdo a su cultura me acordé del dicho este de que no nos podemos hacer que la virgen nos habla ¿no? y mirar hacia hacia otro lado yo creo que la educación en este tema o sea en este tema de de dejar de usar el odio como un mecanismo de interacción con la diferencia es fundamental ¿no? hay que hacer una pedagogía pues sí más generosa y más solidaria con la con la diferencia no sé si hay alguna otra pregunta que que tengan nuestras nuestros asistentes a esta magnífica conferencia yo la verdad he aprendido muchísimo Alonso muchas gracias me parece muy interesante el trabajo que pues que has hecho todos estos años décadas prácticamente o no sé tú Alfonso si quisieras cerrar nos quedan unos minutitos para concluir la actividad entonces no sé si hay algo más que tú quisieras compartirnos pues de este tema que nos has pues hecho hoy el favor de de conversar que bueno me por aquí como subía a mi a mi facebook el me llegaron también preguntas por acá y una bueno me preguntan que si había persecución o intento de curar a los homosexuales en el porfiriato yo diría que no había intento de bueno había mecanismos de control distintos en el porfiriato a los hombres se les enviaba a la cárcel y a las mujeres al psiquiátrico una mujer que fuera lesbiana era enviada al psiquiátrico para tratar de curarla mientras al hombre se consideraba que eso era un delito y tiene que ver mucho con estas concepciones de masculinidad y de de que la sexualidad de las mujeres era más más voluble no alguien me pregunta de si se tiene conocimiento o evidencia de la existencia de la homosexualidad o lesbianismo si hay una fecha fundacional bueno no hay fechas fundacionales creo que desde que la humanidad existe ha habido personas este con 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 sentimientos con con orientaciones o preferencias sexuales de las que ya nombré homosexual bisexual heterosexual asexuales demisexuales pansexuales siempre siempre han existido una fecha en concreto no la hay como como este es el el día de no este pero pero hay que rascarle a lo mejor cada vez nos vamos a encontrar con momentos digo hay momentos arqueológicos o de excavaciones como en Pompeya que encuentran parejas del mismo sexo o en en Hungría que que encontraron a un hombre con atuendos femeninos este que daban la interpretación de que podía ser un personaje trans o un personaje homosexual entonces bueno también hay que ver que hay 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 distintas maneras de de ver de de podernos ver y alguien preguntó por ahí Alejandro Huerta que si todo lo que puse ahí de de nombres en en distintas en distintas idiomas indígenas son peyorativos la mayoría lo son la inmensa mayoría por eso es muy difícil trabajar cuestiones de diversidad y de género en pueblos originarios porque ha permeado una visión negativa y tendríamos que rastrear el origen de cada palabra para saber cuáles tienen componentes españoles o castizos y cuáles son palabras genuinamente de ellos y en ese sentido trabajar con ellos para darles otro significado porque las palabras también cambian de significados claro sí bueno pues vamos prácticamente a concluir esta actividad nuevamente a nombre del museo de la mujer y de su directora y fundadora la doctora Patricia Galeana les agradecemos pues que se hayan hecho el espacio en esta tarde de domingo para acompañarnos yo estoy segura que nadie se va digamos bueno sin tranquilos y más bien todo el mundo se va con esta sensación de que fue una buena inversión de tiempo de domingo escuchar a Alonso con esta magnífica conferencia y bueno aquí está tu reconocimiento que te haremos llegar Alonso perdón te estoy cambiando el nombre discúlpame el museo de la mujer otorga el presente reconocimiento a Alonso Hernández por la conferencia en conmemoración del día internacional contra la homofobia la transfobia y la biofobia el odio como fuente para la historia LGBT más en México 16 de mayo de 2021 atentamente la doctora Patricia Galeana directora del museo pues muchísimas gracias a todas a todos a todos por estar hoy con Alonso y conmigo y les reiteramos que en cuanto sea posible les invitamos a visitar el museo de la mujer en República de Bolivia número 17 Colonia Centro esperemos que pronto podamos escuchar en esas instalaciones físicas un nuevo trabajo de Alonso y pues no sé creo que ahora sí damos por concluida esta actividad que tengan un excelente domingo un buen inicio de semana y muchísimas gracias por su asistencia y participación y Alonso muchos aplausos excelente realmente magnífica yo creo que nos ilustraste y nos enriqueciste muchísimo con tu conferencia muchas gracias de nada y pues ahora sí tienen un montón de lugares y de fuentes que perseguir para que hagan sus trabajos de investigación espero haberlos provocado de la mejor manera y que ustedes en algún momento estén aquí impartiendo sus conferencias muchas gracias muchas gracias 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 gracias